El cáncer de mama es la neoplasia maligna, el tumor maligno que con más frecuencia se produce en la mujer, no sólo en España sino en el resto del mundo. Toda mujer ante cualquier cambio de la configuración de su glándula mamaria, bien sea una simetría de una glándula respecto a la otra, bien sea la aparición de un bulto, de un nódulo o la aparición de secreción a través del pezón o también la existencia de algún bulto en la axila, son datos que deben poner en la pista de realizar un estudio de despistaje de un cáncer de mama. Ante cualquiera de las circunstancias descritas, bien sea la aparición de un bulto en la mama, una simetría de una mama con respecto a la otra, secreción a través del pezón o un bulto en la axila, la mujer no debe asustarse, lo que debe hacer es acudir a un especialista para que inicie un estudio detallado de cuál es el origen de ese síntoma que ha aparecido. Al igual que el resto de procesos malignos que se pueden desarrollar en el organismo humano, sobre el cáncer de mama no conocemos el mecanismo íntimo que da lugar a su desarrollo, pero sí que tenemos bien identificados una serie de factores de riesgo, incluso podríamos definir un fenotipo típico que sería el de una mujer de raza blanca con una dieta rica en grasas sin partos. Solo por cumplir estas características ya existe un pequeño aumento de desarrollar un cáncer de mama. Podemos definir también como factores de riesgo asociados el uso de terapias hormonales. La aparición de una menarquia precoz o una menopausia tardía también se han configurado como dos situaciones que favorecen el desarrollo de un cáncer de mama. También lo es el uso de radiaciones ionizantes sobre la mama. Y por supuesto los factores genéticos. La mutación de dos genes, el BRCA1 y el BRCA2, que tan de moda puso la actriz Angelina Jolie, también se asocian a un mayor riesgo de padecer cáncer de mama. Y un factor perfectamente conocido es la edad. En España una de cada 14 mujeres que alcancen los 74 años van a tener un cáncer de mama solo y exclusivamente por alcanzar esta edad. La autoexploración de la glándula mamaria por parte de la mujer es un hecho absolutamente recomendable. Aunque tiene poca incidencia en el diagnóstico precoz del cáncer de mama, sí que es importante que la mujer conozca perfectamente su glándula mamaria y pueda detectar cualquier variación en la misma. La autoexploración debe realizarse al menos una vez al mes después del periodo menstrual y explorar la mama cuadrante por cuadrante y la zona del complejo areola y pezón a la vez que también la zona axilar. Por desgracia ninguna otra prueba e imagen se ha mostrado tan eficaz en el diagnóstico precoz del cáncer de mama como la mamografía. Ni la ecografía ni la resonancia, solo y exclusivamente la mamografía. Por eso hay que hacer protocolos muy bien establecidos de screening de diagnóstico precoz y dedicados a determinadas edades en la que el cáncer de mama es más frecuente. Las mujeres deben acudir al menos una vez al año a una revisión ginecológica completa. En este caso me estoy refiriendo a mujeres que no tienen ningún tipo de síntomas para hacer un diagnóstico precoz tanto del cáncer ginecológico como del cáncer de mama y sea el propio especialista el que aute las técnicas a realizar en cada una de las circunstancias.